05 confirmado, ando enfocado, ruleta de diamonds, billetes contando Aquí andamos al pendiente, que nos sobran los billetes 05 confirmado, con todo traigo el encargo Aquí no paramos, pues ya mucho batallamos Y ahora toca disfrutarlo, en mi carro acelerado Pisando voy pa' todos lados, corrido alterado Pues ya mucho le he chingado Buenos carros que aquí traigo Con mi dama por un lado Siempre ella me ha apoyado Desde abajo andamos, somos firmes con la gente Dígame que se lo ofrece Por las calles de Guanatos Siempre nos mirarán pasando Al millón andamos Un saludo pa' mi gente Siempre andamos al pendiente En el Mustang derrapando Carreras nos verán jugando A rancones vamos Por las noches nos paseamos En convoy siempre andamos Pluma de guas en la mano Siempre me voy bien relajado Pura crema traigo Con mis compas me la paso Aquí andamos enfiestados La bolsita que yo cargo Andamos siempre equipados Al chingazo andamos Pa' tirarnos la de jefes Con buen traje, buenos lentes Andamos al pendiente Pues yo soy mi propio jefe Al estilo placoso Bien pendientes con mi gente Con la gorra de helado Y un Rolex en la mano Al estilo de antes Facturando y facturando 0-5 confirmado Ando enfocado Ruleta de diamonds Billetes contando Aquí andamos al pendiente Que nos sobran los billetes 0-5 confirmado Ando enfocado Ruleta de diamonds Billetes contando Aquí andamos al pendiente Que nos sobran los billetes ¿Por qué nos sobran los billetes? Que nos sobran los billetes Que nos sobran los billetes Aún el primero Que nos sobran los billetes Gracias por ver el video.